¡Hey! Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y hoy estoy con mi compi Siri. Muy buenas, sí. Muy buenas, Rem. Bueno, pues aquí estamos. Y vamos a hablar un poquito sobre FIFA 16, ¿vale? Ya sabéis, estuvimos en un directo en el que Alfonso Ramos, que él ya pudo probar el juego. Y bueno, ¿qué te pareció el directo ese en el que estuvimos? Pues muy bien, mucha información. La verdad es que gustó, gustó. Sí. Y bueno, pues vamos a contar un poquito, pues un poquito lo que hemos aprendido, ¿vale? Y todas las cosas de las que nos hemos enterado Siri y yo. Y bueno, para empezar vamos a poner ese tráiler, ¿vale? Un tráiler que ya hemos visto y la verdad es que, bueno, si no lo habéis visto vosotros, os recomiendo que lo veáis porque no tiene desperdicio. Ahí os va. Futebol, un juego bonito. El esporte que el mundo entero juega. El esporte que une todos nosotros. Un esporte con los rostos muy diferentes. Y donde hay a belleza, estamos nosotros, pequeños momentos. Poderoso. Eletrizante. Maravilloso. Emocionante. Si dentro del campo, yo creí muchas cosas bonitas. Dentro del campo, yo viví muchas cosas bonitas. Pero yo sé que aún no vi nada. ¿De qué valería a belleza? Si ella no pudiese ser vivida de verdad. FIFA 16. Play Beautiful. En el tráiler. Que pinta. Como todos los tráileres. Bueno, los estadios que veíamos al principio. Fue una pinta tremenda. Increíble, ¿no? Increíble. Luego también teníamos los detalles del jugador, ¿no? Esos tatuajes. Sí, el tema de tatuajes, estos también incluidos. Y sudor, te parecía. Está muy bien la imagen. ¿Sabes jugadores así que tengan, por ejemplo... Platán tiene unos cuantos. Leymar comparece. Yo creo que muchos de la primera división. Messi tenía todo el brazo, ¿no? El tatuaje completo. Luego ese regate que hemos visto. Sí, que ojalá se pueda hacer. Porque... Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? El regate ese que hace bola. Tiene que ser difícil. Aún lo que sí que os podemos decir es que aún no se sabe cómo se hace, ¿vale? O por lo menos no lo sabemos. No, Alfonso Ramos no... O sea, no estaba implementado todavía. Pero bueno, más adelante seguro que podemos contar con información de ese tipo y os podremos decir cómo se hace ese regate. Seguro que va a haber un tutorial, segurísimo. Por la misma chinena de Alcum. La chinena de Alcum. Es impresionante. Que es lo que te he dicho yo. El primer toque elevar el balón. Claro. En vez de tener que hacer tres o cuatro toques, para dejártela para chinena como tú lo haces. Exacto. Y yo quiero hacer eso, ¿no? Es eso, ¿no? Tienes que levantar el balón, dar unos toquetitos, luego levantar... Tardas demasiado tiempo en hacer una chilena. Cuando, por ejemplo, Raúl Jiménez en México hizo esa chilena. O sea, levanta el balón y pum, y le da, ¿no? Eso es de lo que se trata. Las celebraciones... ¿Hemos visto alguna por ahí nueva, no? Nueva. Y parece que se puede celebrar con más gente, ¿no? Como ahora que llegábamos justo los medios y los delanteros, si los defensas se quedaban o nos quedábamos. Mira, atrás parece, y también por lo que dijo Alfonso, que llegaba más gente a las celebraciones para hacer el gol. Más gente modo club, tampoco se puede decir mucho más. Pero bueno, a ver si hay suerte. A ver si para el siguiente evento, ¿vale? Que será una beta del juego más avanzada. Que fue la que fui, la que probé yo el año pasado de FIFA 15, ¿no? Es un poquito más avanzado, aunque todavía no será la versión final. Ya sabéis que todo esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? El juego más rápido, luego lo hacen más lento, luego otra vez más rápido. En fin, Alfonso nos comentaba que los remates de cabeza, chungo este año también. Este año, centros que eran muy chetaos, pero que los remates eran chungo. Centros chetaos y variados, ¿no? Había un montón de variaciones. Animaciones en los centros y a la forma de tirarse los jugadores también, ¿no? Eso, el tema defensivo parece ser que hay una forma de lanzarse de segada y poder levantarse bastante más rápido que quedarse como se queda en este FIFA. Y que bueno, que a los propongos de defensa nos viene muy bien también. El poder levantarnos antes, aunque pierdes tiempo, está muy bien de reaccionar. También parece ser que son más inteligentes en defensa. Es decir, que parece ser que los laterales ayudan a la defensa a la hora de... No como ahora, que se te queda alguno por ahí parado. Eso es que estoy viendo como que Cristiano Ronaldo se iba corriendo de todos y los jugadores se quedan parados, ¿no? Bueno, pues parece ser que van a solucionar eso. Parece ser. Bueno, ya veremos a ver. Y también comenta el impacto en el gym, el tema del motor de física. También que van a mejorar porque a veces aquí en el sistema se ven cosas bastante surrealistas de golpes y de todo. Pero bueno, poco a poco lo están aquí depurando eso. Es más realista. Y por último, la fecha de lanzamiento que es el 24 de septiembre a priori. Como siempre a priori. Como siempre, como es FIFA. Siempre es a priori. Entonces, bueno, en principio, ¿qué? Pintaza, ¿no? Pinta, pinta muy bien. Y pinta muy bien. Como todos los años. Eso es. En el trailer siempre pinta muy bien. Pero bueno, yo creo que cada año, aparte yo espero que tenga competencia este año y que vayan mejorándolo. Importante. Sin competencia para mí no hay desarrollo. Y con esa competencia que puede hacer el juego, ¿ves? Él posiblemente vaya para adelante bastante más rápido. El tema de las chicas que mucha gente pregunta es el tema de las chicas. Las chicas solo pueden jugar con las chicas. O sea, no va a haber... Despiporre. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Eso es. No, a ver, roce. Las chicas jugarán con las chicas. Y los chicos con los chicos. O sea, no podéis hacer una... A priori todo esto, claro. No podéis jugar, por ejemplo, España de chicos contra Estados Unidos de chicas. Ni cosas así, ¿vale? Ni montar orgías grupales. Ni nada. O sea, no deberían borgar smorgan o así. Pero bueno, pues... Claro, exacto. Y bueno, no sé. De club, de momento, no se sabe demasiado. Del modo carrera sí que... No sé. Yo... No os podemos decir demasiado. Pero sí que se dice que el modo carrera, la forma de jugar el modo carrera va a cambiar. ¿Vale? Así es que estar atentos todos aquellos que jugáis a modo carrera. Pues tendréis novedades. No las podemos adelantar porque no las sabemos. Lógicamente no las saben más que ellos. Pero bueno. Pero próximamente sí que habrá este tipo de adelantos. Y con ganas de ver más. A ver si van soltando poquito a poco información. Lo van soltando para crear hype y más hype y más hype. A mí me ha dado buenas sensaciones, por lo menos gráficas. Y el motor del juego parece que es una burrada, pero luego ya sabemos que te pones a jugar y... No va fluido. Ahí va todo fluido, ¿no? Ahí siempre va. Ahí va siempre. Luego el tema de la lluvia. Hemos visto alguna imagen con lluvia y tal. Claro, es que el tema gráfico... Yo para mí me ha dado la sensación de que es más real. No sé, no he oído que ellos hayan dicho, hemos mejorado la lluvia. Me ha dado la sensación a mí. Sí, está mejor. Esperemos que mejore un poco el tema de lluvia y nieve. Porque eso, la nieve sobre todo. Luego está el spray. El spray de árbitros también. Habrá spray, ¿vale? Para cuando haya una falta. La animación. El árbitro hará la animación de que echa un spray que no echa spray, ¿no? Ni hay spray, ¿no? Que ahora como el árbitro con el pito... El pito, a ver, ya verá, ya verá. Hará un gesto así, ¿no? Y punto. Seguro, seguro. Bueno, pues yo creo que de momento es que no hay más. O sea, tampoco es que... Ojo, que poco ha durado lo que sea. Pues es que no podemos decir demasiado más. Os hemos contado hasta el momento todo lo que sabemos. Y seguro que iremos adelantando más cositas, ¿vale? Pasados por el canal de Siri, que es un tío de puta madre y además está empezando con su canal ahora. Y es de aquí, es al lado de donde vivo yo, ¿vale? Del pueblo al lado. Así es que nada, chavales. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.